Cuantos remedios caseros para la amigdalitis que probablemente no conocías Hola y bienvenido a Mundo Salud En este canal donde estamos preocupados por tu salud y bienestar Te traemos un video de mucha utilidad, así que quédate hasta el final de este video La amigdalitis es una inflamación de las amígdalas que ocurre Generalmente, gracias a una infección bacteriana o viral Número 1. Gárgaras con agua tibia y sal La sal es conocida como un antimicrobiano natural Es decir, es capaz de eliminar varios tipos de microorganismos Esto significa que cuando se realizan gárgaras con sal Es posible eliminar el exceso de bacterias que puedan estar causando la infección en las amígdalas La temperatura del agua también es importante Puesto que utilizar agua es muy caliente o muy fría Puede empeorar el dolor de garganta Ingredientes Una cucharada de sal Medio vaso de agua tibia Modo de utilización Mezclar la sal en el vaso con agua hasta que se disuelva por completo Y la mezcla quede transparente Después colocar uno o dos sorbos en la boca Inclinar la cabeza para atrás y realizar gárgaras durante 30 segundos aproximadamente Al finalizar, verter el agua y repetir hasta acabar con la mezcla Esta técnica es bastante utilizada para reducir de forma rápida el dolor Y puede realizarse hasta 4 o 5 veces al día Número 2 Masticar un trozo de ajo Masticar un trozo de ajo es otra forma casera Muy eficaz de ayudar en el tratamiento para la amigdalitis Puesto que el ajo, cuando es masticado, libera una sustancia conocida como alicina La cual tiene una fuerte acción antimicrobiana Lo que ayuda a combatir con varios tipos de infecciones Ingredientes Un diente de ajo Modo de utilización Pelar el diente de ajo y luego cortar un trozo Colocarlo en la boca y chupar o masticar para liberar el jugo rico en alicina Dado que masticar ajo ocasiona mal aliento Se aconseja lavar los dientes luego para disimilar el olor Otra opción Consiste en añadir ajo crudo a la alimentación Número 3 Gárganas con bicarbonato Otro remedio casero para la amigdalitis Es realizar gárgaras con agua tibia y a bicarbonato de sodio Esto gracias a que el bicarbonato también posee acción antimicrobiana La cual ayuda a limpiar la garganta y a tratar la infección De hecho, el bicarbonato puede utilizarse junto con la sal para obtener una acción incluso más fuerte Ingredientes Una cucharadita de bicarbonato de sodio Medio vaso de agua tibia Modo de utilización Mezclar el bicarbonato en el agua Colocar un sorbo en la boca Inclinar la cabeza para atrás y realizar las gárgaras Al finalizar, verter el agua y repetir hasta acabar con la mezcla Esta técnica puede realizarse varias veces al día O cada 3 horas, por ejemplo Número 4 Té de fenogreco Las semillas de fenogreco También llamadas semillas de alolva Poseen acción antimicrobiana y antiinflamatoria Que pueden ayudar bastante en el alivio del dolor Producido por la amigdalitis Puesto que calma la irritación de las amígdalas Al mismo tiempo que elimina el exceso de virus y bacterias Aunque sea un remedio natural muy utilizado El té de fenogreco debe ser evitado por mujeres embarazadas Ingredientes Una taza de agua Una cucharada de semillas de fenogreco Modo de utilización Mezclar las semillas de fenogreco con el agua en una olla Y colocar a fuego medio durante 5 a 10 minutos Después colar Dejar entibiar Y beber de 2 a 3 veces al día Para saber que has llegado hasta el final de este video Me gustaría pedirte que por favor Abajo en los comentarios me dejaras un emoji de una manito arriba Adicional a ello me regalaras un buen like Te suscribieras al canal Y activaras la campanita de notificaciones para que te avise Cada que suba, nuevo contenido acá a Mundo Salud Mundo Salud Siempre preocupados por tu salud y bienestar Hasta la próxima Mundo Salud Mundo Salud